como están estimados nuevamente este es su servidor jimmy escalante con otro momento deportivo ya el resultado está dicho 4 para colombia 0 para ecuador y miren que en el segundo tiempo colombia se relajó dejó que ruede el balón porque sabía que ecuador no podía hacer daño ruede de balón ruede de balón el ataque ecuadoriano ineficiente porque no hay ese jugador que ponga la pausa que ponga orden no hay la defensa no fue forzada en el segundo tiempo la el medio campo jamás funcionó en el segundo tiempo y por ende la delantera jamás creó ocasiones de peligrosidad si han de haber sido dos ocasiones de gol en todo el partido son demasiados y miren ya colombia la cuarta puede haber una quinta no se sabe pero la real cosa es que ecuador está eliminado porque sólo solamente clasifican dos a la fase final está eliminado de toda pretensión de clasificar al cuadro cuadrangular final y llegar al pro olímpico estoy escuchando que dicen que fue por falta de trabajo porque negaron los jugadores puede ser que sea eso la verdad o como puede ser que sea otro factor pero no es lo mismo una selección sub 20 que una sub 23 ya lo dije en el comentario anterior se ve que los jugadores que anotan tienen jerarquía ya tienen nivel para estar en una sub 23 y quien quita en una selección mayor que pasa con ecuador es lo que pasa con ecuador en todas las elecciones no hay jugadores no hay así digan que que sí que cuando produce jugadores es falso ecuador sólo tiene jugadores para el medio ecuatoriano jugadores de alta competencia no hay por eso se inicia un nuevo proceso para ver qué pasa más adelante miren ahí está la respuesta ecuador no tiene ideas no sabe cómo atacar y hacer daño al cuadro colombiano hay que ver qué pasa con venezuela tal vez que porque venezuela tiene fútbol menos que ecuador tal vez le llegan a tal vez todo puede pasar un partido porque ustedes saben que los partidos se juegan muchos antes de partidos estaban con el ambiente existista que decían que colombia está mal porque perdió con argentina y miren qué pasó 4-0 colombia con un juego simple simple ya está prácticamente sentenciado este partido lastimosamente es así la gente piensa que es culpa este es el hijo que es culpa de la selección no señores no hay jugadores en ecuador con nivel internacional no lo hay por eso mucha mente mucha gente se mareó pensó que ecuador iba a llegar lejos y miren 4-0 4 ya voy a escuchar por aquí dicen que no nos esperábamos esta selección que ecuador otra vez perdió ya voy a escuchar sus comentarios la realidad de score no tiene jugadores y por eso se inicia un nuevo proceso por eso ahí está justamente el resultado de que pocos son los clubes que trabajan en divisiones menores la gran camada de jugadores que tuvimos ya no la tenemos así haya clasificado ecuador a un mundial sub-20 y ha quedado 3-0 la gran camada de jugadores no la hay porque no se siguen procesos no se siguen 12 ese seguimiento de los jugadores para que se produzcan más y esta minuto 90 con 2 de edición colombia 4 ecuador 0 síganme las redes aquí en su canal favorito momentos deportivos en sed de online este vídeo si te gustó el vídeo y por supuesto compártelo con tus amistades se despide su servidor jimmy escalante y nos vemos mañana porque mañana hay transmisión de copa libertadores américa y qué pasa con barcelona mañana haré un vídeo sobre este tema de barcelona se despide su servidor jimmy escalante y nos vemos en otro momento deportivo saludos